Música Buenos días profesores, en el área de estudios sociales les voy a hablar sobre el expresidente del Ecuador, Rodrigo Borja Ceballos Nació el 19 de junio de 1935, el abogado quiteño gobernó en 1988 y 1992, su palabra de campaña fue pagar las deudas sociales En su gobierno se puso el énfasis en acciones sociales, por ejemplo, realizó programas para beneficio de la niñez Gracias a 500.000 niños pobres que desayunaban en sus escuelas Bien se crearon redes comunitarias de atención infantil Se aprobó los programas de educación bilingüe, español quichua y se impartieron programas de educación para adultos Con el fin de eliminar el analfabetismo en el país Así mismo se tomaron algunas medidas de ajuste económico, paso a lo cual la inflación no se redujo y los precios siguieron subiendo Medidas de ajuste, sus medidas de ajuste fueron ajuste de precios, control fiscal, equilibrio de la balanza de pagos Y el presidente en la actualidad aún sigue vivo Gracias 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 por ver el video.